Ritchie Peña Yo nací para ti, tú también para mí Ya sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelvo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más dos Que lo que hay esta noche Y aquí hay amor Y aquí hay amor Y aquí hay amor Este amor que como espuma sube Y cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Dios me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía lleno de amor y alegría De bello detalle cada día Nena quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser miel que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelvo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen Te amo Cuando estamos juntos Y los más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Mucho amor Amor, amor, amor Ay, 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 amor Es hora de que canten ustedes ¿Dónde están las niñas bonitas? ¿Y dónde están nuestras niñas bonitas? ¿Dónde están las niñas bonitas? Mi niña bonita Me quedo en las nubes Cuando tú me besas Diciendo que vuelo Más alto que quiero Si tengo de cerca El rostro de tus dedos Mi niña bonita Brillante lucero Me quedo en las niñas bonitas La frase las quiero Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, ay, 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 amor Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor